Tenemos un invitado peculiar, especial para Rafa Márquez. Vamos a recibirlo. ¡Ya llegó! ¡Ya se encuentra aquí en Germanys, Alemania! Johnny Petardo, el semidiós del humor. ¿Cómo está usted, señor Santos? ¡Qué gusto verlo! Permítame darle un abrazo. Me lo regreso al final, ¿eh? Son siameses en la vaquita usted y aquel, ¿verdad? Señor Aguirre, qué gusto, ¿eh? ¿Qué serie es aquí, eh? Señor Menotti, lo recuerdo cuando estuve en Buenos Aires. ¿Recuerda usted que estuve en Buenos Aires? ¡Claro! Yo no me acuerdo, pero me gusta. Señor Fernández. ¡Hola! ¡Ay, yo creía que era el muñeco del ventrilo. Señor Márquez. ¡Dígame, el capitán Márquez! No, no, no se le hace levante, capitán. Qué gusto. Gracias. Yo soy el capitán de la selección del humor. ¡Ay, señor Valdano! Señor Valdano, tenés que saludarlo con esta porque aquí ya me rasqué. ¡Ay, querido Valdano, hombre! ¿Cómo se hace, hermano? ¡Campeón, hermano! ¡Qué bárbaro! Ya están chupando lo que les mandé, ¿verdad? Muchas gracias. Me pusieron escenario, hombre. Para usted, especial. Muchas gracias, muchas gracias, señor Fernández, hombre. De veras, hermano. ¿Puedo estar aquí con usted? Sí. Si quiere, ahí, ahí. Siempre he estado en primera fila. Ah, venga. Ha llegado el momento, el momento del humor. El momento de la felicidad sin igual. Maestro, por favor. Música de felicidad sin igual, por favor, maestro. Bueno, voy a... No digan que sin igual, pero no saben de matemáticas, el maestro. Quiero decirles a ustedes que han venido aquí a contarles algunos chistes para que... Para que renazca la felicidad, ¿verdad? Para que estemos contentos, señor Fernández, para que estemos todos muy felices. Oye, qué difícil es estar en Alemania, hermano. ¿Por qué? Oye, qué idioma tan estrambótico, hermano. El otro día aquí afuera una muchacha me dice, me dice... Así se me queda viendo y me dice... ¿Pero qué te dijo? Me dijo, me dice... Me dice... Le digo... ¿Qué? Me dice... Que si... Le digo... ¿Qué? Me dice... Que si hablas alemán, le digo... Ah, sí, perfecto. Música de que hablo perfecto, por favor, el alemán, maestro. Ya con eso, gracias, maestro. Esta es música de Bach, como el que decía ayer. Bach. Oye, quería mandar un regalo a México, hermano. Y les digo... Fui ahí al correo y les digo... Oiga, señor, ¿cómo se dice... ¿Cómo se dice en alemán paquete? Y me dicen paquete. Le digo... Pues para saber, ¿no? A mí sí me gustó la verano. Tengo algunas peticiones de chistes. Alguien me dijeron aquí que su hotel no está muy bueno, el de los muchachos, maestro. Sí está bueno. No, no, no. Que encontraron unas cucarachas protestando, ¿verdad? En una fiesta de cucarachas. Voltea una cucaracha, señor Fernández. Sí. ¿Dónde di Andrés? Sígale. Eso me recuerda. Ahorita que lo veo, ahorita les cuento el de la cucaracha. Deja que lo invente. Ya cuéntenos un chiste. Permíteme. Hay quienes ustedes que de repente había... Los enanos del circo... Terminó la función del circo y se fueron a chupar, ma. ¿Y qué? No, tú estabas... No, yo... Ya estaban ahí en la cantina todos tirados en el piso. Uno arriba de la barra. Llega el dueño de la cantina y te dice... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién desarmó el futbolito? ¿Por qué creía que...? Creía que... Oiga, qué zapatos tan elegantes, ¿eh? Gracias, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Déjalo elegante, Manolo. Mire, le voy a pedir un favor. Dígame usted. Cuéntenme un buen chiste, Rafa Márquez. Por muchísimo gusto. Un chiste mexicano. ¿Un chiste mexicano? Sí. ¿Ya sabe usted por qué razón? Permita ponerle así. Muchas gracias, Manolo. Yo, es que... Yo no cuento chistes al contado, man. Nomás de prestado. ¡De prestado! Ándale, venga. Ya, sí que... Pepe, cuente un chiste. Ay, ¿ya no te añoron? Ya saben ustedes que... En los Estados Unidos no pueden echarse a Bin Laden, Manolo. No. No pueden. No pueden acabar con él, Manolo. Entonces decidieron que lo quieren hacer aficionado mexicano. ¿Cómo? Para que sufra cada cuatro años, Manolo. ¡Qué horrífico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó el micrófono! Micrófono, micrófono. Gracias por levantarlo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay quien, señor Fernández, que estaba... Fíjese nomás qué combinación le voy a... Música... Ay, güey. ¡Música de combinación! Ya con eso, ya con eso, ya qué buena combinación, madre. Hay quien estuvo, fíjate, nada más qué combinación. Hay quien estuvo que estaba un sordo platicando con un tonto. Entonces el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son tres más dos? El tonto le dice siete y el sordo dice, ¿desde aquí te brinco? ¡Ay! ¡Venga, güey, niño! No, sí, sí. Qué chiste, qué chiste más malo. ¿Qué chiste más malo? Ya me acordé de las cucarachas. A ver, cuéntame un chiste. Y le dice, le dice una cucaracha, el otro le dice... Luis García Rience. Le dice, le dice, oye, una cucaracha, otra le dice, la estaba viendo, le dice, oye, la cucaracha, la que le va a decir... ¿Y por qué siempre se agarra de aquí? Porque era por la cucaracha. Resulta que la cucaracha, le dice, oye, cucaracha, dice, oye, oye, cucaracha, le dice... Ya cuenta el chiste. Y dice, oye, cucaracha, dice, pero, ¿qué bien bailas? O sea, ¿qué bien bailas, cucaracha? Y la otra, dando vueltas en el piso, le dice, ¿cuál bailas, güey? Me acaban de echar desde tema. Ya, te lo voy a explicar. Sí, no, no, sí, sí. Ya, ¿eh? No, 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 no. Cuenta muy chiste. Cuenta muy chiste. Cuenta muy chiste, ya, uno, uno, uno. ¿Ya sabes tú cómo mantener en suspenso a un tonto? No. Mañana te digo... ¡Cayó! A él no le duele porque está cerquita del piso. Qué barro, hermano, qué barro, hermano. Hay quien es que habla por teléfono y le dice uno, el que estaba hablando por teléfono, le dice, ¡Oye! Le dice, bueno. Le dice, bueno. Le dice, ¿qué? Le dice, ¿qué? Le dice, disculpa. Dice, ahí, ahí es la... Dice, le dice. Que nomás de acordarme me da risa. A ver. ¡Y le dice! ¡Oye, le dice! Le dice. Disculpa, dice. Ahí, dice, es la carnicería. Dice, no. Dice, aquí es la zapatería. Dice, ay, perdón, es que me equivoqué de número. Y está por eso aquí se lo cambiamos. ¡Oye, mi zapato! No, no, no. Está bien. Mi número de zapato. Mira. De zapato. ¡De zapato! ¿A quién me va? ¿A quién es? Mira, mira, mira. Jálame. Jálame. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿A quién es el jefe? Ay, hijo, tómale. A ver, préstame un zapato tuyo. Quiero decir, ya, me voy a despedir con un chiste. Ya, pero buen chiste. Me voy a despedir con un chiste. Buen chiste, ¿eh? Buen chiste, ¿no es bueno? Es bueno. No hagas así. Música de buen chiste, por favor, maestro. Todo el mundo pregunta, Jorge Valdaro, ¿por qué cuando haces un chiste siempre haces así? Pues es un tic que tengo. Ayer usted estaba un ruso, un americano y un mexicano. Oh. Pero pues no se entendieron, entonces no hay forma de que haga chiste, ¿no? Bueno, me retiro, me retiro. No, 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 no. ¿Qué quieres decir? ¿O un chiste? Un chiste para Santos. ¡Un chiste para Santos! Encantado de la vida, señor Santos. Hay quien usted que llaman por teléfono y dicen, disculpe, ahí es el 62249172 y le dicen, sí, no, 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 sí, sí, no, no. ¡Se vende la felicidad! No, 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 ya. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego la felicidad! El último, el último. ¡No se vayan! Para Rafa Márquez, el último. Bueno, para el capitán Rafa Márquez. Para el capitán Rafa Márquez. ¡Uno! Maestro, capitán Rafa Márquez, siempre me despido con este chiste, que es mi rúbrica. Vamos, señor, por una tienda aquí en Alemania, se asoma el aparador y dice, oiga, me vende una mosca. Aquí no vendemos moscas, si es que como vi una en el aparador. ¡Me despido de ustedes! Muchas gracias por haber venido al Vargaso, muchísimas gracias. Bueno, capitán, un gusto, señor Melotti. Señora Aguirre, que gustas. Sí, ya sí. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Cómbre el letalco a José Ramón de Ruja y la patrulla Vigacho.